Aquí a mi vuelta, comandolos parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, paseros remiseros, comandad mi estimadísima, ¿verdad? No, no se lo suete. ¿Por qué siempre que entro están todos mirándote? La verdad es que no sé. Me da miedo, me da miedo. Por cierto, hoy leí el parche, viste, de la utilización esta. Y era posible solución a los cierres de juego inesperados. Es un feral. ¡Ah, bien! Ya llegué a la utilización y bien entré. Hijo de culo. Vamos a por unos núcleos de plagas. Hoy? Bueno. Hoy estuve limpiando a la mañana a mis personajes. Estaban todos infectados, pobrecito. ¿Entonces se bañaron ya? Vamos a ver, vamos a llevar esto, esto. Un poquito de molotov. Otro poquito de molotov. Otro poquito de molotov. Otro poquito de molotov. No sabés si tenía molotov. No sé que te reí lo único que tengo. Una pobreza. Hoy me quedé más pobre todavía. ¿Eh? ¿Eh? Hoy me quedé más pobre todavía. Uh, el recontra pobre te quedaste ahí. Pero lo vale. Ah, por lo menos ya me confirmaron que los pavos están bien y ya me la mandan. ¿Y de ahí entonces? ¿Así que pudiste hacer la transferencia? Ah, sí, porque me contacté con ellos y me dijeron. No te preocupes, que lo puedas hacer. Voy a hacer la transferencia de dos cuentas diferentes. Entonces le dije a mi hijo. Prestá en la plata, yo después te transfiero. Y transferí un poco de él a él y un poco la mía. Ah, y sí. Está de golpe. Nada más me dijo. Subite los dos comprobantes. Subí los dos comprobantes, lo verificaron en el toque y ya está. Al toque mi rey. Uh, uh. ¿Llevará a esperar? La dulce espera. Bah, no será una 30-90, eh. Pero ya, avanzamos. Eh, bueno. A 40-60. Avanzamos bastante. Boludo, la misma está a 1.200.000 acá. No sé qué se fumaron. A vos nomás se te ocurre ir a buscar el precio de acá. Es que tenía curiosidad, boludo. Viste, el que está en tu ciudad se robó acá. Se fundió, se ve. O no vendió más acá. Pasé, estaba todo con diario. Ah, capaz nomás. Local, sí. Sí, lo que pasa es que esos locales tienen a cerrar. Esa... ¿Estás segura que acá? Sí, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Ojo, atrás. Uh, todos los que vienen. Los cucas. Vengan acá, cucas, que tengo la pala. No, no. Pegamos. No. 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 Y ahora me traí el transportor. Ah, increíble. ¿Qué? 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 Ah, qué va a estar en la piecita de mierda. Ojo que va a granada. Bien, al revés. No sé cómo carajo le voy a embocar esa pieza. Bueno. Yo voy a tirar un explosivo. Bueno. Yo voy a tirar un explosivo. El gasecito. Chururú. No, no había nada. Güey, boludo. Dos manchiles de comida. ¿Para qué tanto? Pero tuyo. Comidito, vamos. Una bronca hoy. Estuve haciendo la misión de Izby. Mientras se limpiaban. Y me spawnearon un bicho de la plaga, güey. Y me contagiaron el único que estaba limpio. No. Porque ya no tengo más núcleo, viste, en el mapa. Hija de su madre. No le ayudan más con esa Cleo. ¿Dónde está mi otro? Eso es así. No, ya no voy a matar. No voy a matar. No voy a matar. No voy a matar. A este juego le faltó clima, güey. Sí. Encima de un asset que se le pone el motor gráfico, hermano, hay que ver. Tienen que hacerlo. Estoy declarando esta ubicación de Z de libre. Estamos terminados aquí. Me noté para la beta del Arena Breakout, que es el extraction shooter que hizo Tenze para celulares. Ah. Lo pasa a PC. Bueno, la beta te prohíbe tener una placa menos de la 2060. Ah, bien. O sea, no te abre el juego si no tienes una placa más que una 2060. Tanto va a ser, güey. Un juego de celular pasado a PC. ¿Por qué entramos acá? No. No. Gritón, amor. ¿Qué buscamos acá? Acá estamos buscando... Eh... Ah, se fue la misión. Allá están los forajidos, bludo. Espíritu libre. Acá buscamos pista para saber dónde están. ¿Lo viste? Ah, claro. Sí, 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 sí. Bueno, no es mucho. Guau. Recuperé siete balas de las 50 que acabo de gastar. Opa. Hola. Ah, bueno, tiene una duda. Hoy me preguntaron qué marca era la placa que me compré. ¿Cuál concha es la marca? MSI. ¿MSI no era? Ah, sí, por eso. Pero también decía Ventu, decía G4. Yo nunca sé cómo diferenciar las marcas. O sea, en Vida no era... MSI es la empresa que la fabrica en Vida. Lo que hace son los chips nomás. Ah, eso nunca es en Vida. Porque todas son en Vida, pero no son en Vida. O sea... Hay VGA, la pali... Las pali son re baratas, pero... No sé de dónde salieron, güey. Eh... No me acuerdo si esa era la segunda marca de Colorful, o Colorful la segunda marca de palli. Pero... Sí, pero son re baratas las de... Sí, sí. No son malas. Las placas esas. No me acuerdo. No me acuerdo. Me siento como estaba deslizando. No lo sé si esa es la casa. No es así... siempre me entran las dudas, cada vez que veo una gráfica me entraba la duda por ejemplo en su tiempo tuve una Sotac creo que es la marca entonces igual es la 3090 que tengo y es Sotac después, esta es VGA ¿no? y VGA es VGA, ya no vienes más, VGA no dejó de fabricarlas ¿no? exactamente algo así había leído o oído o me dijiste se cansó de envidia no tiene más envidia exacto ¡no! ¡es un pinchito! ¡sin querer! ¡la putal de atrás! ¡es un pinchito delante! tenes que dejarlo que se quede quieto y lo pegue a alguien ¡ah! pero voy a apuntar con Joystick es un... una perda voy a apuntar con eso ¡no! no es tanto volvido yo una vez que hice, viste cuando me compré Joystick quise probar a jugar Cod con Joystick Dios, qué asco daba nunca he sido tan malo en un juego como esa ¡están definitivamente en su camino ahora! tenía que mirar Joystick para saltar, viste, o para cambiar hacer cosas ¡ah! apriete la I y yo buscaba miraba Joystick buscándola ahí después me acostumbré con tijuela que me acostumbré al Joystick ¡ah! con el Lys o Pie ¿Lys o Pie? ¿cómo es? el de Pinocho Lys, sí ese Lys o Pie con ese me acostumbré ¡ah! 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 estaba viendo el Bear Racing ese pusieron más bosses o algo así ¡ah! el último boss es Drácula creo o algo así miré, justo porque viste que te salen todos los... ahí todos tapados nomás digo justo miró el chabón, estaba mirando la lista allá hay un gordito corriendo en el mismo lugar ¡jeje! ¡ah! que no vi, me olvidé de ver el precio del DLC que salió ahora ¡ah! yo tampoco no vi ¿pero el DLC es obligatorio o es estético? no es estético a mí me gusta porque me gustan los Castlevania o Castlevania ¡ah! que te quieto creo que tiene la skin de Alucard si mal no recuerdo suerte yo no quería saber lo que hace el lugar ¡hey! ¡estás bien! viaja a Bungalú Bungalú me suena de algo gracias por venir estamos construyendo una clínica y en el... estamos construyendo una clínica y en a la casa junto al parque eólico hay medicamentos pero nuestra gente no puede buscarlos bueno no la mochila de medicamentos la tenerá en el coso no una y si, ahí mía 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 chamarra ranch y el otro le bajé los gráficos para que ande mejor viste y ahora veo todo el juego iluminado ¡ah! me brilla y cuando está la luz prendiente el coso el doble ha te cagué puse la mochila mía te cagué puse la mochila mía no, sos un hijo de ese mía y no igual que yo tenía el espacio todavía acá así que bueno ¿estamos? vamos a ver pobrecitos este ya sabe el truco, lo puede matar a mano si quiere eso no funciona nunca se acostumbran al olor este pone acá un auto tapa este hueco y lo puede matar a palo porque estas ventanas no se rompen pero tengo que jajaja 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 No, el núcleo negro de vuelta. Hijo de su madre. No, que sufrí la última vez. ¡Corre! 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 Hijo de puta. Casi me abraza. Abracitos churru. ¿Esa es la historia? Salí y estaba esperando a nadie en la puerta. ¿Tienes todos la gran denuncia de lo que está pasando aquí en Campyri? ¿Dónde está el núcleo negro? ¿Ahí? El último núcleo que queda. Sí. En serio, justo el último. El ultimátum. No. Bueno, veamos a ver qué polla. ¿Esto? No. ¿Dónde va? No encontraba la cama. En realidad estaba por ir a la casa de aquel lado. Pero me di cuenta que no tengo espacio ni para nada. Iba a matarlo pero me arrepentí y después fui. No. No. A ver. El comerciante. Hmm. No. 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 Buenas semanas, buenos descuentos. Tres cuotas sin interés, bueno, lo que ofrecen los pibes Para lo único que me mandan los correos, el banco Te regalamos plata Va a ir compra y no te interesa El banco nunca regala nada, nunca pierde El comerciante de Trumbull Despacito Y entro con todo A ver gasto, listo Hoy me crasteé bala Estaba sin balas, sin balitas chururú No tenía más bala, no tenía más explosivo, nada, así que me crasteé hoy Tengo que limpiar mi monitor Ayer maté un mosquito y quedó justo la manchita ahí Nooo Que parece a alguien que está caminando Mejor le va a pasar el trombo El trapito chururú El trapito chururú Trapito No, otra vez se acordó de eso Trapito Que raro, ¿no? Hoy no te fundiste ni un anime todavía Pasó un día sin fundirse Eh... Terminé ya de ver la... La puta madre Fue a frenar un poco Es igual en la película que me faltaba ver Bueno y después terminé de ver los cuatro capítulos que hay de... No 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 me dejó pegarle Te cae... Te cae... Te cae un número ocho Hola ¿Qué dices a un poco de barter? Sí, ok Ahí sí te puedo comprar algo Alexis Carter y una mujer, mirá Yo pensé que era un hombre con el nombre Equipo de tratamiento del suelo Pidón de compostaje Ah, vende todo para la granja Sí Tiene nada bueno Hay que ser granjero Poner la semilla en el suelo Maní plata tenía una No me muevo, papá Eh, me muevo Yo soy una buena persona le damos un descanso a los pobres pibes Mentira Mentira Para que vean que no pasa En realidad porque a Malnux iba En la Plaga Negra Si no Casey sabe como te llevaba Si no estabas curado Vamos Ah Ya voy a agarrar para alguien le voy a agarrar a Jones Que ya está acostumbrada a eso Tengo que matar Dropper's man Ah, voy a... Me picó un mosquito a la nariz Quck atrevido ...Un mosquito en Tokakuro Pico con disimulo Es mi culo En realidad no vengo a cambiar Si te digo la verdad No vengo a cambiar el personaje Yo sí Vengo a dejar mochilas Que no las puedo almacenar A ver quién sale Scott Ah vamos a ir con el Huawei El líder papá El ex Garra Roja Nananananana líder 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 Batman Digo líder Vamos a llevar más cura de lo normal Un poquito para correr Aquí tenemos un pase pum Molotov Y Termina Está la mochila que tiene Es impresionante Tiene tres van llenos Ah este también Se convirtió en hero Bien Casey Casey O Lo que voy a hacer Primero Tiene una enfermería El pobrecito de Casey Que ya estaba hecho Fuero Claro no Y vamos con Jones Red Jones John el rojo Esta sería Joan Juana Juana la roja Juana la roja ¿Cómo me cagaban con músicas? Como me cagaban risa eso Yo en el rojo Me acorde del bromas Jajaja Yo lo vi en latino y le dicen Red Jones. No, no, en cosa. ¿En Amazon Prime está así? ¿O en rojo? No, yo la vi en latino en... ¿Dónde es la que la vi? En Netflix. En Netflix, sí. Y está perfecto, le dicen Red Jones. Igual que en la serie que le decían en... ¿Cómo es? La pasaban en Warner. ¿Warner? No me acuerdo. En el de la tele también le decían Red Jones. No sé quién habrá subtitulado eso, ¿eh? Las flipantes aventuras del chaval del ocho. Ah, procura la plaga, su grupo. Que se joda. Justo vi que me estaban resaltando una plaga y dije, hay una misión para eso. Ojo, el gordito. Te conozco. Es que la boca... El Justin vira hacia él. Que ahí a tu casa y te va a meter el Justin y ya sabe al sol. Ah, le activo la vibración. ¿Para qué deje de virar para él? Ah, apuérdate la vuelta, pero es más fácil de hacer esto. ¿Dónde hay Screamer? ¿Un streamer? Ah, está lojísimo, ¿eh? Ah, pero está lojísimo, ¿eh? En la vista de Lynn se lo dijo a eso, ¿eh? ¿Dónde vamos? Al último núcleo. A morir, a morir, a morir, pero este tiene la expansión larga, ¿eh? Yo creo que tenía una zona chiquita, por eso que no lo no creen. Yo iría por esta calle y acá ya encararía y nos meteríamos al dolor. O sea, trataría de esquivar la zona de peste. Por la izquierda. Te faltó una valla, ¿otra? Ah, no me di cuenta. No te digas, no, no te cuelgues. Te colgo. ¿En serio? Sí. Yo sigo andando bien más cómodo en la camioneta. Le va bien el trabajo. No pasa más ni nada, pero nunca. Nunca pasó hambre, ¿eh? Bueno, vamos a entrar. ¿A dónde me tira? Ah, te tiene que tirar a donde estoy yo. Seguramente. Si subía el autito, salía del autito. Ya está. Ah! Igual, igual, ahora te vas a teletransportar hacia mí. Mira dónde estoy. Ah! Vamonos, vamos. Pip, pip. ¿Y ahora se cierra de vuelta? Tengo que girar la maldición de la granja. Perfecto. Es el único árbol que había. Igual, ya sentía que pasó algo raro porque todos los zombies se habían quedado quietos. Jajaja. Ha andado muy rápido en el juego para que llegue a procesar todo. ¿Te diste cuenta que no está mal el núcleo negro, no? Es que está todo obviamente calculado. Se cerró a propósito para que nos haga más fácil la vida. Pero es medio pelotudo eso. O sea, despertó el núcleo pero no dejó lo negro. Acá a la derecha. Ah, ni nicho, ni nicho. Acá se la no es una pelota. Acá a la derecha. Acá tengo que acercar bien el mapa para verlo. ¿Se podrá ir por este caminito acá? Sí, creo que sí. No esperamos. Caminita. Ni me voy a cruzar el puente, hay un camino a la derecha, creo. Oh no. Sí, por ahí abajo. Ahora está a la derecha, ¿viste? ¡Ay, cómo se me cuelgo ahí, papá, tres FPS. Te va leteando la puerta por la... Y acá a la derecha, la derecha de Texas. Veo cómo va a spawnear un de la nada. ¿Dónde hay la entrada? ahi esta el nubre esta aca adentro recuerda que esto hace mucho va otra va otra por eso que ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Eso era el último! ¡Puedo fluir! ¡El último! No hay más zombies aquí ¿Dónde está mi cosa? Acá está... ¿Cómo costó el último? Estaba durito Para mí seguía con la cosa del núcleo negro, pero no lo marcaba ¡Hola! Estaba y no estaba A la misma vez, ira y no ira Otra vez mismo comerciante, porque ya salió ¡Eso me gustó! A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Eso es mi feliz día! ¡Eso es mi feliz día! Ahora que encuentre ¡Ah! ¡Petacular! ¿Ya llegó? ¡Sí, llevan! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el pibe? ¿Allá abajo? Bueno, está para abajo ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Le tocó así, o no se cojó? ¿No? ¿Qué es la derecha? Wow, ¿viste esa volada, papá? ¿No se le cae a traer, no? ¡No! Ahí está, de cerquita Te veo Te vuelo Nos vemos Nos queremos Nos vemos No, es la habilidad de la minita Bueno, ahí dice Los transeúntes vigilantes Mi amigo iba a encontrar Mi amigo se iba a encontrar con un comerciante Pero no se informó ¿Puedes rastrearlo? Bueno ¿Y el amigo? Busca siempre el tanque de combustible enorme Ah, ya No me ha salido la marca No me ha salido la marca No me ha salido la mierda A tu casa Sí, sí Qué botadido Necesito ayuda para acarrear cosas a casa Pero en mi estado de salud llevo mucha carga ¿Me escoltarías? Claro Al toque mi rey Definitivamente me ha salido algo No hay demasiadas zonas ahí para empezar una siege Mientras tanto Mientras tanto, ya que estamos acá Vamos a buscar el tanque de ahí ¿En serio? No tengo ningún Contenedor ahí adentro ¿Qué me falta por lootear? ¿Hola? ¿Juego? Ah, mira, ¿dónde está? ¿Quién pone esto arreglo al techo? Ah, ¿cómo lo hago? Continúa hablando con Stephen No hay nada aquí, pero más No te subas, hijo de su madre Ahora se tira Por ahí voy ¿O no? Ah, bien, la haces bien fácil, hijo de su madre Es que quiere hablar con altura Ah Los zombies se están acercando Este frasco de pantalla dramática Te hará un poco de plugo De sangre Si lo usa Podemos evitar Vamos a llevar a cura de este tipo de misión Sí A ver, simplemente tenés que escapar No más Pero, ¡saltá, hija de puta! Lo bueno que logré al fin El logro de los cuatro uniformados Ok, ¿por acá no pasa? Me falta potencia la mía Unas piedritas De clavar en el camino ¿Hola? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué había eso? ¿Por qué no me dejaba abrir la puerta? Bueno Prefiero eso a que no me choque No, 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 no ¿Cómo que tiene una infección Si no hay más núcleo? Puede decir que sí Se los busque este juego Mira cómo va ahí Matando zombies Pobrecito Pobrecito, chururú Esta es la historia ¿Volvemos para casa? Volvemos para casa Por acá Doblo para la izquierda Y para arriba Tampoco pasa por ahí Dejé, je, je, je Pásalo Yo voy a tener que dar la vuelta Tiene más problemas Tengo más problema ¿Por qué le llamarán así? Porque hay que ir despacito Despacito ¿Por acá? ¿Y izquierda? ¿Iba a seguir derecho o no? Ya que insistí Y me chocaste Uy, ¿cómo come gasolina esto? ¿Cruce de venado? ¿Viste? Este es máscima 40 Chau, uso No, no vi No vi el cartel No, no lo viste porque lo atropellé Mirá este acá Cruce de peatones de ciudad ¿Cuáles peatones? Y ese no lo puedo pegar porque si no me como el borré ¿Cómo haces algo? Vos ibas con toda la intención, ¿eh? No sé Es que estuve ahí con un pixel de tumbarlo Lo hice chocado Bueno, bien, bien Bueno, bien Aparca Bien, chicos, aquí te vayas Entra el tiempo Vamos a poner esto Vamos a agarrar a la profe a ver que quiere Eh, profe Necesita Habla con tres Bueno Volver a empezar Bueno, bien Como plan Ahora sí... al comerciante igual ha estado por ahí la verdad que sí, hasta la próxima